Voy a contarles un corrido muy mentado lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho parrandero y jugador Juan se llamaba y la opoda bancharrasqueado era valiente y arriesgado en el amor a las mujeres más bonitas se llevaban en esos campos no quedaba ni una flor un día domingo que se andaba emborrachando a la cantina le corrieron a avisar cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando son muchos hombres no te vayan a matar no tuvo tiempo de montar en su caballo pistola en mano se le echaron de a montón estoy borracho les gritaba soy buen gallo cuando una bala atravesó su corazón creció la milpa con la lluvia en el potrero y las palomas y las palomas van volando al pelegal bonitos toros llevan hoy al coleadero que buen caballo va montando el caporal ya las campanas ya las campanas del santuario están doblando todos los fieles se dirigen a rezar y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar de una chusa muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van pero su madre lo consuela con cariño mirando al cielo llora y reza por su Juan aquí termino de cantar este corrido de Juan ranchero charrasqueado y burlador que se creyó de las mujeres consentido que fue borracho parrandero y jugador